¡Hola chiquis chiquis! Bienvenidas a un domingo terrorífico de esmaltes. Vean, les voy a enseñar a hacer unas uñas de zombie padrísimas. Y lo primero que vamos a hacer es pintar nuestras uñitas con un color piel, un color así como carne, ¿sale? Vamos a pintar y luego lo que vamos a hacer es con un pincel como estos, un poquito de kit de esmalte y un pedacito de papel aluminio, ahí vamos a colocar cuatro colores de esmalte, un rojo, un negro y dos colores morados. Y después con el poquito removedor de esmalte que vamos a tomar, los vamos a combinar para obtener unas mezclas como raras y lo que vamos a hacer es colocarlo en nuestras cutículas y un poquito en la punta, ¿sale? El chiste es que con estos colores hagamos el efecto de que es sangre, moretones y pus. Sí, sangre, moretones y pus. Sangre, moretones y pus. Estas uñas van a dar cuscús. Sí, el chiste es que den miedo que se vean así como de un zombie, que se las arranca, que están sangrando, que tiene, ¡ay, no! Que tiene ascarasidades. Y poquito a poquito le van a ir dando. Si se mancha la piel, no importa, al contrario, le da como mayor realismo. Y al final ya nada más colocamos el esmalte protector transparente y listo. Tenemos unas uñas para todo el mes de octubre o nada más para tu disfraz. ¿A poco no quedan geniales? Les quiero mucho, chiquichiquis. Bye.